Así estaba ya como media burriguilla de estar en las casas y me fui, entonces me fui así a caminar, pues como que muy pronto me fui al aire y volé al aire, entonces me paré allá, ay si estoy más cerca aquí de Dios, mejor ven, que volé a los aires del cielo, aquí estoy más cerca de esta fija de Dios, decía yo. De veras, señora usted sabe más o menos cuántos nietos tiene, bueno ni sé cuántos nietos tengo, 42 nietos, qué bellísimo esa noticia, 42 nietos, también tiene mucha familia en Buenos Aires, Saldañas, algunos allá en Buenos Aires, ¿se acuerda usted? Sí, sí, de edad no se acuerda de mí, sí tengo familia allá. Bueno, para todos ustedes, haciendo una entrevista aquí a estas dos señoras, para todos ustedes, y esperábamos algunos familiares de ellos, pero todavía no han llegado, entonces, como saben, esta señora nos está dando algunas versiones de su tiempo. ¿A los cuántos años se casó usted, me dijo? Como a los, a los 21 años. ¿Y cuántos años tenía don Tadeo en ese tiempo? Ah, él tenía 10 años mayor que yo. 10 años. ¿A dónde conocía usted a don Tadeo? Bueno, por ahí cerca los conocíamos porque no vivíamos muy largos. Toda la familia de él era casi hija de papá y mamá, y yo era hija de los papás de él, estábamos casi entre familias. También la chiquitilla de él me molestaba que él llegaba y me abrazaba allá donde estaba, y él decía yo cochino, febre y lucholo. A simple vista se gustaron, a contacto visual se gustaron. Seguro que sí. Y usted, don Tadeo, era muy alto, yo me acuerdo, y usted también, alta, hacían una pareja ideal. Sí. Toda la vida casados. Sí. Qué importante. También, señora, ¿cuántos hijos tiene usted? Porque vamos a hablar un poquito también, complementado con lo suyo. ¿Cuántos? Cuántos. ¿Cuántos viven con usted? Ninguno. Ninguno. ¿Qué se siente ahora que usted tiene sus hijos fuera? De ahí. Bien, porque ellos están bien. Tengo dos en Estados y dos aquí en Costa Rica. Son muy buenos hijos los cuatro. Yo me siento bien. Yo me siento orgullosa de mis hijos. Bueno, Janet la va a ver a usted en Estados Unidos. ¿Qué le dice a Janet? No, nada. Siempre la hay que vivir, la quiero, que todo lo quiero. Hace como hijos. Sí. ¿Usted? ¿Qué le dice a Janet? De ahí, este, que pase un feliz día hoy, porque aunque allá en Estados es otro día, pero uno nunca se le olvida, ¿verdad? Para nosotros siempre es el 15 de agosto. Aunque el día de las madres es el 15 de agosto. Aunque el día de las madres es todos los días, ¿verdad? Y que la quiero mucho y la extraño y que... que viva bien su vida, tranquila. Y ya pronto. Ya está con la mano, me voy para allá. ¿No es para allá? Sí, sí. Haciendo un trabajo. Hoy vamos a estar también ahí, nativa, a las dos de la tarde, donde me toca hacer un programa respecto al día de las madres, donde voy a estar dos, tres horas hablando de las mamás. Pero lo importante es que los invitan para que llevemos los relatos de esta señora, que ya tiene tantos años. Y lo más importante es que ella no pierde el conocimiento. Está bien, qué bien. Ella se le olvida las cositas como de antes, ¿verdad? Como de los nietos. Sí, es por la de ella, pero está... Yo se lo apunté y ahorita yo lo estaba diciendo, pero ella se le olvida. Sí, claro. También, señora...